Hola que tal nuevamente amigos soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno ahora les voy a hablar del nuevo Chevrolet Blazer EV de la policía y bueno que posee más de 500 CV y bueno como sabemos el nuevo lanzamiento o sea el último lanzamiento de la marca automotriz filial principal de General Motors se puso el traje policial y estará listo de cara al año 2024 y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno Chevrolet aprovechó la reciente presentación de su nuevo vehículo totalmente eléctrico el Blazer EV para mostrar al público sus potenciales aplicaciones y claro entre ellas se incluye el cuerpo policial y bueno lo que se tiene en las imágenes de este artículo noticioso es un primer vistazo a un modelo de persecución de policía desarrollado específicamente basado en el acabado más prestacional SS y con el paquete de baterías más grande disponible que con autonomía tiene más de 500 kilómetros disponible con configuraciones de tracción trasera o integral todos los Blazer PPD se van a ofrecer con frenos marca Brembo en el eje frontal para así ayudar a garantizar distancia de frenado corta con respecto a la sección interior Chevrolet afirma que este coche recibirá una cabina con un diseño distinto destinada a acomodar los equipos necesarios para cumplir con sus labores de policía y bueno como se dice este coche policial estará basado en el acabado más alto de la línea es decir el SS el Blazer para Civiles con esta terminación posee una configuración con doble motor y tracción total teniendo como potencia 564 CV y como par máximo tiene 879 NM de este modo este modelo totalmente eléctrico podrá tener como aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora menos de 4 segundos siempre y cuando se active el modo Wide Open Watts o sea W-O-E, o sea W-O-W, eso quería decir, bueno vale, cabe recordar que es el primer Blazer SS que no es el primer crossover totalmente eléctrico adaptado para las tareas de PPV porque Ford estuvo probando un Mustang Mach-E con funciones similares superando incluso pruebas de la policía Michigan en septiembre del año 2021, en diciembre de este mismo año, o sea 2022 el Departamento de Servicios Administrativos de la Ciudad de Nueva York ordenó 850 unidades del SUV totalmente eléctrico de Ford para uso policial y de respuesta a emergencias bueno, este Blazer completamente eléctrico estará listo en el verano del año siguiente, o sea 2023 pero no solamente con las versiones 12 LT y RS con un precio que tendrá 47.595 y 51.995 dólares respectivamente el SS más prestacional llegará más tarde a este año y tendrá como precio 65.995 dólares en cuanto a la versión PPV al que se hace referencia no estará disponible hasta el primer trimestre del año 2024 la fabricación tendrá lugar en la misma fábrica de General Motors en México, o sea en Ramos Arispe donde cobra vida este coche homónimo impulsado por motores de combustión y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!